Como candidato más votado en España, Alberto Núñez Fijó debe ser presidente de gobierno y todos los partidos, otros partidos, deben facilitar esa situación. Él ya ha hablado y está liderando el diálogo para formar gobierno y tiene toda la legitimidad y toda la autoridad para llevar a cabo un nuevo futuro en la historia de nuestro país, de España. En Castilla y León hemos contribuido con protagonismo y con fuerza a la victoria del Partido Popular en España. El Partido Popular en Castilla y León hemos cumplido, en el Partido Popular en Salamanca hemos cumplido y nos tenemos que sentir especialmente orgullosos de ello. Hemos ganado en todas las provincias. Hemos conseguido más del 40% de los votos. Hemos subido más de 10 puntos respecto a las elecciones generales anteriores. Hemos conseguido 18 escaños en el Congreso, siete más que el PSOE. Somos la segunda organización territorial del Partido Popular de España con más diputados después del Partido Popular de Andalucía. Y en Salamanca hemos conseguido el tercer diputado. Una vez más, Carlos, enhorabuena a ti, a todo el equipo de campaña, a todos los candidatos, a José Antonio, candidato que lideraba la candidatura al Congreso, a María Jesús, a Pedro Samuel, a Gonzalo, a Bienve, a Esther, a David, el secretario provincial, a todos, diputados provinciales, concejales, alcaldesas, alcaldes. Estoy muy orgulloso del Partido Popular de Salamanca y del Partido Popular de Castilla y León. Esta es la fuerza del Partido Popular. Para concluir, esta victoria es un nuevo respaldo a las políticas del Partido Popular. Un nuevo respaldo al Gobierno de Castilla y León. Esta victoria es un respaldo a las políticas útiles y eficaces que llevamos a cabo desde el Gobierno de Castilla y León, desde la creación de empleo a la política de apoyo a la familia, desde la preocupación del mundo rural. Quiero dar las gracias a todos los que han confiado en nosotros y quiero dar especialmente las gracias a todos los que han hecho posible que esta jornada haya transcurrido con absoluta normalidad. Los miembros de las mesas electorales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, interventores de todas las formaciones políticas y quiero dejar para el final el agradecimiento a los trabajadores de Correos que han hecho una labor importantísima. Gracias por ver el video.